Mi queridísimo chaparro de mi amor, ¿qué te parece que estamos aquí esperando la llegada de Ramón Ayala? Ahora sí que se la robé y me la robaron, pero aquí estamos esperando que ya salga el señor. ¿Cuál fue la vecina que te puso el dedo? Mejor este, voy a ver en inglés, en inglés. The neighbor lady that put the finger. Órale, ahora sí que esta canción la vamos a acomodar, pero ahora en inglés. Vamos a ver el señor Fue el Castillo. ¿Cómo ves tú a Ramón Ayala? ¿Cómo ves que si la gente lo quiere o no lo quiere en Mexicali? Claro que sí, ya va entrando la gente y ahora sí vemos que vamos llegando y ahora nosotros falta que nos pasemos para también allá adentro, para ver este gran evento de Don Ramón Ayala. Pues es un gran representante de la música grupera, es un hombre que tiene años y años y años en el corazón de la gente. Y lo más importante, ¿qué crees tú que sea lo más importante de Ramón Ayala? Sinceramente, ¿cómo se viste? ¿Cómo toca el acordeón? ¿Qué es lo más importante de Ramón Ayala? ¿Por qué crees que sea importante? Porque, para mí, yo pienso que es sus canciones, principalmente sus canciones y que le gusta mucho el acordeón, porque ahora sí que no nadie como Don Ramón Ayala toca el acordeón así como él. Exactamente, el chaparrito. Algo has aprendido de música, porque sinceramente Ramón Ayala se puede salir rapado, puede salir con sombrero, sin sombrero, pero las canciones. Porque tú sabes una cosa, Ramón Ayala no es el cantante principal de sus temas. No, porque también está en la segunda voz, que es Don Elisa. Él es la segunda voz y él ha tenido muchos primeros vocalistas, ha tenido muchos, muchos vocalistas en el transcurso de su historia, pero lo más importante es que él selecciona muy bien sus canciones, exactamente como dijiste tú. Ahora sí que le saqué una palomita. Le sacaste una palomita. Yo soy Félix Castillo, este muchacho es el tan pequeño, les agradecemos mucho que ustedes estén con nosotros todos los días a las cinco y media de la tarde, desde hace más de 17 años, en los que nosotros les llevamos los pormenores de la música grupera, de lo que pasa en el mundo del entretenimiento, no solo en Mexicali, sino en el mundo entero. Vámonos inmediatamente a ver al rey del acordeón, él es Ramón Ayala.